A ver, a ver, ya escuchamos la versión filtra gente, así que ojo, es el pailita cabrón chico, ¿no? Que guay el videoclip, es el pailita cabrón chico, ojito, tiene 5 puertas, ojo, esta es la weá de Monster Inc, ¿no? ¿La weá de Monster Inc? Ey, 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 ¿cuál va a abrir? ¿Eña Islita? Nah, botado Saskul, no, no te metas a esa puerta, güey, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Bailita, güey? ¿Yailita? ¡No! ¿Opa? Ese es el Jordan Mej... ¿Quién es este, güey? Ese es el John Cicter, ¿no? ¿La tensa? ¿Opa? ¿Por qué tenía barba el cabrón chico? ¿Por qué tenía barba? Nah, pero, güey, oye, pero si son cabrón chicos, no tenían que ponerle la barba, pues el pelo nomás, güey. Ey, 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 ey. Bueno, me da todo, se me hace raro el John Cicter con barba, güey. ¿Por qué este es el Kreme J? Supongo que este es el Pailita, ¿no? Tiene las meas pailas. Este se parece por el pelo, por la barbita, por las gafas. Este se parece por la ropa, güey, por las pailas. Pero el otro es como un guac con gafas, ¿no? El de rejo, el Kreme J, pero con unos kilos de más. Este es el Chris Bint de cabrón chico. Llámame a ver, te quiero ver. No te parece en nada el Kreme J, ¿no? El Kreme J, ¿no? Y no te tengo mirada. El Kreme J, 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 el Kreme J. No cumpliste las promesas que un día tú me dijiste. Menos temas, sí. Se parece al loco, Rene. ¡Paremos! ¡Ojo! ¿Ese era el Kallu? ¿Ese era el Kallu? Ey, 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 ey. Hola, escoteca, ¿cómo estáis? ¡Ya! ¿Cómo que así? ¿Qué voy a hacer? Young Sister, cabrón chico. ¿Qué quería hacer? O sea, pailita, cabrón chico. ¿Cómo que así? Supongo que te vay a tomar el chiquitín, ¿no? El Let's Quick. ¿Opa? Bueno, tenía hasta los tatuajes, pues, mira. Nah, este es el que mejor quedó, ¿no? Yo creo que este fue el primero que hicieron. El Young Sister, cabrón chico. Cuando Young Sister estaba en el trap. Opa, el viejo pascuero. Ey, ey, ey. Kallu 2.0. Mira. El hijo del JP The Voice. Ah, güey, no, el tema como... ¿Por qué decían que la versión filtra está mejor? Según yo está mejor esta. El Celeste, el Sion Jimmy. Guayate, Philex. Opa, su helado ahí. Su cono. Piola. Una güey... Algo o poco. Opa. Opa. Puede ser pa. El que está siendo Young Sister a los 20 años va a ver el tema y se va a morir de vergüenza. ¿Pero por qué si le pagaron? Y aparte, el tema no es malo, güey. Además, estos güeyes en 20 años van a ser leyendas. Ey. Y aún así me menta a ti te pensaba. El Failita de la risa, güey. El hijo del Failita con el Sion Jimmy. Aunque sea la última vez. Llámame, bebé. God. El que más me gustó fue el Young Sister, cabrón, chico. Mira, 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 el Young Sister, cabrón, chico. Me gustó la gente de la canción. ¿Qué les parece? Del 1 al 10, ¿cuánto le dirán? Yo le digo su 10 y el medio tema.